¡Ey, Braster! ¡Ey, Ratán! Braster, nuevo popurrí de N loca para la rata de Faraday Braster Tiene de todo un poco, mega rampa, cara a cara parkour, reto de volar y turbina Espero que os guste, un saludo Tiene turbina que será la parte final para llegar a la meta probablemente Turbina Ahí está D-Game, tío, qué asco, tío Teníamos que haberlo echado y que entre N No podemos echarlo ya, ¿no? No, ahora ya no Quitamos la carrera Empezamos de cero, Braster Venga, va ¡Ey, Braster! ¡Ey! ¡Ey, no te preocupes, que en el fondo te queremos! Muy en el fondo, la verdad Dice Irene, echa chiquillo En el fondo, que casi ni lo veo, lo que te quiero, pero Pero ahí estás Siempre en nuestros pensamientos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, metamorfosis! ¡Metamorfo! Venga, vamos a darle Hay varios caminos aquí, eh ¡Qué pesados, tú! ¡Qué pesados! ¡Espera, espera, para, para! ¿Qué? ¿Qué te está pasando? ¿Qué pasa, Vargan? ¿Vargan? Un segundito ¿Estás bien? Vamos Estoy bien, Braster Se me ha desconfigurado los audios, tío Los plugins ¿Los plugins? ¡Qué raro eso en ti! ¡Los plugins, tío! ¡Voy último! ¡Qué jodones! ¡Claro que vas! ¡Último! ¿Por qué? ¿Por qué te has quedado ahí parado, tú? Estamos unidos, Braster Hay que destruir a todo el mundo A ver, tengo esperanzas en que recuperaremos esto ¡Oh, Dios! ¡Mama mía! ¡Qué ostión! Vale, ahora será la mega rampa, ¿no? Bueno, bueno, bueno Que no frena esto, tú Esto no frena Pero es que, calla Que a mí se me ha metido el ala Del avión ese que ha explotado Debajo Es que hay mucha gente explotando aquí, eh Ha habido muchos accidentes Yo me voy a jugar ahí rápido, eh Y yo también ¿Estás bajando ya? Sí, sí, estoy bajando No me des en el cu... Joder, qué hijo de la grandísima ¡Al agujero de golpe, tío! Al agujero, tío He ido al agujero Yo igual, tío Del tirón, eh Al bujerejo, tío Increíble, de verdad Del tirón, eh Dios Qué asco No sé si es mejor bajar despacio, eh Bueno, yo voy a aflojar un poquito Vale Vale, voy a bajar despacio, eh Espero que Irene se quite de en medio Porque si no, la voy a empotrar por detrás Irene, Irene, se te ha liado Se te ha liado, Irene ¡Me me lio, Blaster! ¡Vas a joderme! No, me jodo yo solo No te preocupes ¿Ojo? 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 ¿Vale? Guay, guay ¡Ojo, que lo tengo! ¡Hostia, muy burlado! ¡Quitado del medio! ¡Hostia, por favor! Gracias, a las faxes ¡No, qué hijo de perra! ¡Me cago en la rata! ¡No, The Game! ¡Eres una rata, The Game! ¡Me cago en la rata asquerosa! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Ponzoñosa, tío! The Game es que es lo peor del mundo Venga, pa' abajo, pa' abajo ¡Le he tirado, le he tirado, le he tirado! ¡Le he tirado! ¡Por rata! ¡Le he tirado! No sé a quién le he tirado, pero... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué ratonería! ¡Qué ratonería! ¡Cuidado! Venga, merecidísimo Los que se han ido pa' abajo, merecido ¡Menuda rata, chaval! The Game ¡No, no, no! ¡The Game! ¡Otra vez! ¿A dónde es? ¡Eres una rata, tío! The Game, como te vea ¡Como te vea! ¡Pobre de ti! ¡Pobre de ti! ¡Como te vea! No paso esto ni de coña Voy 15 Y vienen todos los camiones O sea, esto está imposible ya No me jodáis, hombre No me jodáis, hombre Que lo tenía Que lo tenía el timing, tú Tenía el timing Ah, estoy hundido, estoy hundido Estoy hundido, estoy hundido Míralo, míralo que rata, tío Míralo que rata, tío Me cago en su vida Por favor No puedo pasar, eh Yo no puedo pasar Na, 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 na ¡Rata! ¡Pero que viene a por mí la rata! ¡Joder! ¡Pero que hay 80 personas, tío! ¡Joder! ¡Que voy 14! Na, na, na Luego cuando veamos a The Game ¿Sabes? Le damos una palmadita en la espalda Otra vez The Game, tío Otra vez The Game No me jodas Otra vez The Game ¿Has pasado ya? Te llevas el camión Nah, estoy hundido, tío No, no, no Yo no llevo el camión Ah, estoy hundido, tío Hostia, estoy jodido ¿Qué hijos de... No me queda otra Tío Pero como sois tan mala gente Ya está Como me coloque de los primeros Es que vamos últimos Como me coloque de los primeros No voy a seguir de ahí Vale, voy a comer el camión Los voy a joder Los voy a joder a todos No, 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 tío No, 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 no Los voy a joder a todos No sé quién eres, tío Pero tranquilo Tranquilo, guacho Tengo el camión, eh Tengo el camión No, no me jodas No me jodas Me cago en el confi De los cojones, tío Pero bueno Pero bueno Pero bueno Tengo el camión, eh No me jodas, eh, Fargan Este eres tú No, es Irene, vale Os dejo pasar Os dejo pasar Estáis en el mismo problema que yo Somos... Tenemos que hacer team Los cabos, los últimos Tenemos que hacer team Para reventar a esta rata Rafa, caí... Me cago en la madre Que lo parió Pero, tío Qué puto hater sois, ¿no? Da igual, da igual Los adelantaremos volando No te preocupes No, no Si no me preocupo Los adelantaremos volando Y será nuestra... Irene No me jorobes, eh Será nuestra venganza Blaster La madre que los parió a todos Sobre todo... La venganza se sirve Sobre todo a The Game, eh The Game ¿Cómo va The Game? ¿Cómo va The Game? Va séptimo The Game, me cago en tu vida De verdad Hay que darse prisa Deja de tocar los huevos Hay que darse prisa Deja de tocar los huevos, hijo Deja de tocar los huevos Eres un mamporrero, tío Mamporrero Eres un mamporrero, tío ¿Cómo te adelante, The Game? ¿Cómo te adelante? Bueno, 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 bueno Tirar a The Game, por Dios Tirar a The Game Uy, ya Lo siento Como te adelante, The Game No te vas a pasar nada, eh Te aviso No, no, yo me hago en F, eh Yo me hago en F Con tal de... Yo que tú correría, The Game Porque como te adelante... Sí, sí, sí Es que qué mal he hecho Qué mal he hecho Diciéndome No, Braster, espera, espera No sé qué No, no, no Yo tenía que haber tirado Y que te den pomada, hijo Que si te van los plugins mal Que te vayan a ti mal Vale, esto lo he hecho a la primera Esto lo he hecho a la primera Y creo que ha adelantado a The Game aquí Creo que ha adelantado a The Game The Game Reza para que no te haya adelantado Voy a verlo No puedo verlo, ¿no? The Game, reza porque no te vas a pasar Como te haya adelantado No te vas a pasar Los coches Uy, Irene Uy, Irene No te vas a pasar los coches, The Game Mira que intenta esquivarte, Irene Mira que intenta esquivarte No, ya está Ya está Voy a por todos ¿Todos quieren tocar la polla? Pues ya está A todos a tocar la polla Todos a tocar la polla Venga Uno menos Reza para que no me pase esto antes The Game Rézalo Rézalo No voy a tener miramiento, ¿eh? No voy a tener miramiento Voy a por todos, ¿eh? Yo voy a toda leche, ¿eh? Voy a por todos N, menos mal que no estás aquí Ya te lo digo Voy al agujero directo No me lo puedo creer No, 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 no Vale Ya te lo digo Porque si no, sufrirías Se me está liando No se me lía No se me lía No se me lía No se me lía No le he pasado a la primera Tengo a The Game delante Tengo a The Game delante ¿Qué puesto vas? Siete Vale ¿Tienes a The Game delante? Vale Le voy a esperar a The Game Le voy a esperar aquí Quitaros camiones Por favor Os lo pido, ¿eh? Esto no va con vosotros Esto va con The Game Esto no va con vosotros Quitaos de en medio Aguila Déjame pasar Que voy a por The Game Por favor Déjame pasar Que coja este camión Y me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Braster Sigue a The Game Por Dios Sigue a The Game Sigue a The Game, ¿eh? Ajá Buah, tío Pero hay gente que va súper, súper delante Yo voy segundo Yo voy segundo ¿Vas segundo ya? Muy segundo, sí, sí Me ha pasado mega rampa Todo por la rabia contenida Que tengo a The Game Lo estoy haciendo todo perfecto Vale Vamos La rabia contenida Que le tengo a The Game Ya está Es que se ha portado muy mal Con nosotros, ¿eh? Tengo el camión Aquí me quedo, ¿eh? Tengo el camión Aquí me quedo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¡Águila! Aquí, tú y yo Águila Aquí, tú y yo No pasa The Game Braster, ¿dónde está The Game? The Game va... El tercero ¿Con qué camión? No lo sé, no lo sé, no lo sé Es este, es uno de estos Es uno de estos, ¿eh? Águila, aquí No pasa nadie, Águila Eh, paso yo, paso yo No, no, no No pasa nadie Míralo, míralo Es este, es este, es este ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Tírale, tírale! ¡Tírale, tírale! ¡Tírale! ¡Ese! ¡Ese de ahí! ¡Ese de ahí! ¡Tírale, tírale, águila! ¡Ese de ahí! ¡Qué pasa! ¡De Game a la verga! ¡De Game a la verga, The Game! Y te voy a esperar otra vez Te voy a esperar otra vez Estoy aquí con el camión ¿Es que has sido una rata, tú? Podéis pasar, podéis pasar Braster, pasa Estoy yo, estoy aquí Yendo marcha atrás Águila ¿Dónde está The Game? ¿Qué es lo que pasa? Pero, y espérate, que Irene también va a caer, ¿eh? Vale ¿Dónde está The Game? ¡Podéis pasar, podéis pasar! Podéis pasar, tranquilos, podéis pasar Solo voy a por The Game Cuidado, águila Águila, no ¡Aquí está The Game! ¡Adiós, The Game! ¡Adiós! Ha caído otra vez Deja de pasar para adelante Espérate, que viene The Game Ponte conmigo aquí ¿Quién tienes ahí, Braster? ¿Quién tienes ahí? Sentine e Irene Ah, toma por culo Y reinicio Que ellos han reiniciado, ¿eh? Dice, no, Braster, no, sí, Irene, sí Sí, Irene, sí The Game, ¡Cágate tú! ¡Cágate tú esta! ¡Cágate tú esta! Fargan, Fargan, mira ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir avanzando Rafa, Kide, tú me has tirado una vez Mamón Voy a ir avanzando Voy a ir avanzando yo ¿Ok? ¡Hostia! Creo que he tirado a The Game otra vez, ¿eh? ¡Quita, Irene! Voy a ir avanzando yo Por si se te complica En un futuro Poder ayudarte, ¿vale? The Game, estás aquí, ¿eh? Voy a por ti, The Game Vale, vale, The Game se lo ha pasado ya, ¿eh? The Game se lo ha pasado Pues corre Corre, Braster, corre Vente, vente ¿Qué? ¿Qué cojones ha sido eso? ¿What the fuck? Esto ha sido un aviso, The Game Esto ha sido un aviso Tranquilo Fargan, tranquilo, tranquilo Uy, me cago en la leche, tío Se nos va a complicar aquí Poder venir The Game y... Y jugárnosla Y pasárselo a la primera Como una rata Lo estáis haciendo por la izquierda, ¿eh? ¿Qué hago? No, me cago en la leche Se nos complica aquí, ¿eh? No sé, no sé lo que ha pasado, ¿eh? Corre, que viene The Game Que es el malo El malo de la peli, tío Bueno, bueno, bueno Joder, vaya hostia Mira The Game con el coche La rata Atropezando a la gente Es una rata de cloaca, tío Ah, ah Ah, lo tengo Joder Qué sustito Joder, Braster Estoy en el último, tío Vamos, vamos, vamos ¡Me cago en la leche, tío! No, Fargan, no Hombre En el último, Braster ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? En el último, tío Mira The Game la rata, tío Viene por nosotros, tío Viene por nosotros Pero The Game Todavía no te has pasado eso, rata Bueno Yo no sé lo que va a pasar en la electricidad Ha sido increíble, tío Vale Estoy en el último, tío Otra vez Me cago en la leche ¿Qué pasa ahí, tío? ¿Qué pasa en el último? ¿Qué pasa en el último, tío? ¿Qué pasa en el último? Que te pongas nerviosito ¿Qué está pasando en el último, tío? No te pongas nerviosito Vale Todos están cayendo en el último Vale, tira, tira No sé quién eres, pero dale No sé quién eres, pero Eres una rata ¿Lo he pasado? ¿Lo he pasado, The Game? Por favor ¿Lo he pasado, The Game? Por favor Al hueco, directo, no Vale Hostia, bendita Hostia, bendita Hostia La venganza es un plato Que se sirve frío No, tío Mira Mi cadáver coge el punto Cago en la leche No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que me acaba de ocurrir No me lo puedo creer Lo que me acaba de ocurrir ¿Qué ha pasado? Paco Ya había pasado la moto voladora Y me he caído, tío No pasa nada No pasa nada La calma Al hueco Es que lo sabía que iba al hueco, tío Se coge así y listo Ya está Vale, Braster ¿Cómo vas? Segundo Vente, vente Vale, voy tercero ¿Dónde estás, Ziken? ¿Dónde estás? No, 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 no Joder Oh A ver Si recupero esto Vale Posible Imposible, imposible, tío Vamos, Whacken Segundo todavía Estoy llegando, estoy llegando Voy con la velocidad del avión Ten cuidado La hiperspacial Voy a mucha velocidad Cuidado Vale, vale, vale Paso, 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 paso Corre, corre No, voy a caer Voy a caer Joder Joder He caído bien, he caído bien He caído bien Nah, tío Increíble, increíble Es que aún haciéndolo bien Nada, macho Nada Cuarto Ahora me cago En todo Lo hago Braster lo paso Ojalá, ojalá Lo he pasado a la primera Braster Y lo pasa a la primera, tío Mira Se me ha liado Yo a lo hueco ¿Te apuestas? Uy Se me ha liado, eh No Bueno No me seas rata Ritual Vale, perfecto También me quedo con tu nombre Prepárate Prepárate, ritual, eh Prepárate Satánico Voy a por el vino, eh Y ya sabes cómo es mi venganza Mi venganza es terrible Amo, The Game No Sí Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia Hostia, The Game Hostia, The Game Te queremos, The Game Pero muerto No No, qué justo, tío Casi lo consigo ¿Qué ha pasado con The Game? Pues que se ha llevado una hostia De mi parte ¿Eres tercero, Braster? Eh, The Game No sé Esta vez sí que no he ido por ti, eh ¿En qué puesto vas? Segundo Ahora sí, rato Es que me han tirado dos veces, tío No ¿Quién te ha tirado? El ritual ¿Ritual? Ritual Ha hecho un ritual satánico con mi cuerpo ¿Dónde está The Game? ¿Dónde está The Game? ¿Ya viene The Game? Ya, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va ¿Por dónde? Ahí, ahí lo tienes ¿Le has tirado? ¿Era ese? Era, él la ha tirado, la ha tirado No sé quién la ha tirado Aquí la asesina, creo Mira, mira, mira Esa aquí la asesina Que está aquí conmigo haciendo Le hacemos un sándwich Le hacemos un sándwich A The Game Hazle un sándwich A luz sándwich A The Game Esto The Game Te pasa Por Por rata odiosa Es verdad Ay, The Game Te has ganado el obvio Te has ganado el obvio Claro, claro Mira, Irene Me ha tirado una vez Por las risas Se ha llevado dos Qué cabrón Qué cabrón De la águila Chupa por todo The Game The Game The Game The Game Vámonos ya Venga No sé El ritual satánico Le ha afectado Que si le tiro otra vez El ritual satánico Le ha afectado ¿Eh, chicos? A Fargan El ritual, tío El ritual de ritual, ¿eh? El ron ritual, tú El ron ritual, sí Pues te digo una cosa Para rituales Que vamos a hacer esta noche Ritual satánico ¿Qué me acaba de ocurrir? ¿Qué ha pasado? Se me ha llevado, tío Con la bici ¡Auuy! ¡Hijo de! Se me está complicando Con la bici, Braster ¡Ey, Fargan! ¡Era The Game! ¡Este era The Game! Mira, tío Rata Me intentaste ¡Ali! Vale Lo intentaste, The Game Pero te salió Mal ¡Fargan! ¡No, no, no! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Fargan! ¡Fargan! Se me está complicando La bici Cosa mala, ¿eh? ¡Fargancito! Se me está complicando La bici, Braster muchísimo, tío Se me está complicando La bici No entiendo por qué Ven a verme ¡Fargancito! ¡Date brío! ¡Date brío! Que se me está complicando La bici ¡Vamos, hombre! Como te adelantaste The Game Ya me veo, ¿eh? Tío, que se me está complicando La bici muchísimo The Game No, va el Confi Va Confi a por ti Confi es colega Confi, sí Confi es colega Irene ha muerto ¿Otro más, tío? ¿Otro más de estos? Hola, ¿qué haces? Vale, quieto, quieto Estamos en el último Quieto, quieto Te he dicho Te he dicho que te pares Porque no has parado Si te he frenado, tío Madre mía Me voy Tío ¿Qué está pasando Con la bici de mierda? No frena Seguro que ¿Qué ha pasado? Este tío ¿Qué le pasa a la bici? Está inútil Mira que no frena, tío Se buguea, tío Seguro que hay exorcistas Por el chat Baratos Mira, mira No frena, tío No frena Si estás saltando No frena, Vargan No, no Que no frena Ni saltando Ni sin saltar No quiero mirar Me voy al hueco Me voy al hueco directo Mira, pues no Qué chorprecha Vale, lo voy a hacer Con mucha calma, tío No sé Qué chorprecha Bueno Bueno Estoy en el último Estoy en el último Estoy en el último ¿Quién hay? ¿Quién hay detrás mío? ¿Quién hay detrás mío? ¡Ay! Están esperando Están esperando ¿A qué? A que vengamos ¿Cómo a que vengamos? Vuelvo con The Game, eh Que está muy ofuscado, eh The Game está muy ofuscado, eh No, hombre, no Águila, no Esto no, esto no Águila, así no, así no Dale una oportunidad Por lo menos, tú Dale una oportunidad Por lo menos, Águila Si no Si no Que Águila está siendo El más hater de toda la partida Que sí, que sí Águila, de hecho Águila Águila está siendo El más hater, eh Sí, sí Yo creo que no se ha cogido Ningún otro Ningún punto, eh De hecho A ver Cómo va Aunque asesinaba el último Claro, es que Solo se ha cogido el primer El primer camión Y se ha quedado ahí con el camión Qué hijo de puta Ha cogido el camión Y no le ha soltado, eh Qué hijo de puta Hace honor a su nombre Águila asesina, eh Sí, sí, sí Qué hijo de perra, tío Está haciendo honor a su nombre Águila asesina Vaya una rata de cloaca, tú Modo hater pro, tío Está Hostia, eh Ah, dice Me han hateado terrible al principio Eso era de la... Claro, es que... Es que cuando hateas... Claro, claro, claro No, no Sí, yo lo veo bien Tú ya sabes que muchas veces Digo, eh... Voy a dejar De ir a ganar la carrera Por ir a ser hater Y yo muchas veces lo hago Y tú también Lo has hecho Sí Nooo Pantallazo, nooo Si, voy tercero Cómo me da un pantallazo, tío Cómo me da un pantallazo, tío He ido al hueco directo, Braxte Ha sido espectacular, la verdad Huequito directo Las probabilidades de ir al hueco son mínimas Huequito directo No, no En feste Y espérate que voy directo, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿Me sirve? ¿Me sirve? Ah, vale, vale No te preocupes, Águila Dice... Me había puesto así Para reírme un poco Pero no lo estoy haciendo Vale, vale, vale Me sirve Me sirve Ahí Mira, Águila Está aquí Águila, tranquilo Soy yo, eh Que sé que estás ofuscado Pero yo no te he haiteado Recuerda Ay, Dios mío Águila, gracias Gracias, tío Gracias, Águila, tío Eres una buena persona Dios te lo pagará con... Muchos hijos Con muchos hijos No, Fargan ¿Qué? Una turbina, tío Una turbina ¿Dónde está mi game? Es que... Chavales Esto es lo que pasa Un heiteo Vale Dos Bueno Pero... Uno tras otro Tras otro Tras otro Cuando vamos últimos Al final nos ponemos primeros Y estáis jodidos ¿Pero qué hace Sirene? ¿Qué hace Sirene? ¿Qué será? Será inútil Es que se ha suicidado Intentando matarme Ven, Irene Ven a por mí otra vez D-Game ¿Dónde estás? Dímelo ¡Eh, Irene! Mandame un mensaje Mandame un mensaje D-Game Dime dónde estás Irene Ven a por mí otra vez Ven Estoy aquí, arriba Dime dónde estás ¡Eh, Irene! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! Ven a por mí Irene te ha apisonado ¿Eh? Sí, sí ¡No, no! Y se va Y se va ¿Eh? Y se va Vaya rata tú Irene te ha apisonado brutalmente Sí, pero tengo el punto Y tengo la meta aquí ¿Y cómo va Irene? A ver Irene Cuarta Fargan Ven Entramos Y nos salimos de la carrera Que se hagan F Bueno, me está costando esto Venga, Fargancito Ah, pero si es recto esto Tienes que saltar Qué cabrón eres, Águila Vale En la electricidad, rata Voy a por ti, D-Game Está en la electricidad Voy a por ti No me voy a pasar la carrera Que si te la vas a pasar Que te estoy esperando Voy volando a por él Que te estoy esperando Voy volando a por él Adiós Vale, D-Game me ha dicho Que está en la electricidad Voy a por ti, D-Game No puedo ir a por él, tío No puedo volver en moto Me hubiera encantado, eh ¿Pero qué hay ahí abajo? Vamos, Fargan Vamos, Fargancito Vamos, Bracer En la electricidad está O sea, está aquí todavía En el En el En el segundo Miniatura del vídeo Tiene que estar por aquí ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quién sos? Vamos, Fargancito Vale, Bracer Voy a ir solo para coger el avión Y ir a por D-Game No Qué rata, tío Me voy a la meta Me voy a la meta Ni no, ni no Ah, genial Pues la meta va a ser difícil, eh La meta será complicada, sí ¿Quién es el del avión? No sé quién es el del avión, eh D-Game, mándame un mensaje ¿Dónde estás? Por favor Seño contigo Águila me estuvo tocando la verga Toda la carrera Pero como tú, mamón Qué suerte, eh Porque a mí nadie me ha tocado la verga Qué suerte, dice Bueno, me la has tocado tú, de hecho, D-Game Claro Es que D-Game Ha estado hateando a todos Sabes, no solo a ti y a mí Ha estado hateando a todos Ah, bueno, pero esto es con paracaídas O sea, puedes contro... Puedes ir controlando un poco Puto águila, no me lo puedo creer A la primera, Braster A la primera entró en la meta No me lo puedo creer, tío Mira, mira Observa a águila asesina, tío No, águila lleva ahí Literalmente es el guardián de las llaves Es el puto guardián, tío Es el guardián del punto, tío Qué puto hater A ver Es el guardián, tío Te voy a ser sincero Si a mí me hubieran tocado la polla Como se la han tocado a águila Yo también Yo también hubiera hecho lo mismo, eh Vamos a ver a D-Game A ver qué hace A ver, vamos a ver a D-Game D-Game Ahí está la electricidad, el pobre No consigue pasársela, eh Llevo a coger un avión, D-Game Y estoy ahí, eh Yendo por ti en avión ¡No! Y se cayó D-Game, por la izquierda Hazlo por la izquierda Por la izquierda es mucho mejor Saltas Y saltas otra vez Porque por la izquierda y saltas Y saltas otra vez Exacto, ahí, perfecto Perfecto Genial Ha sido terrible esto, eh D-Game Es que no te tienes en pie Ni en la finura No te tienes ni en pie Ni en la finura Voy a ver cómo van las posiciones Ah, mira Irene está a punto de entrar En cuarto lugar Qué pena Me salgo de la carrera Que salga en efecto A ver, Irene ¿Dónde está? Ah, mira, mira Está ya en la meta ¿Ya está llegando? Pero, Irene Que no hagas trampas Mírala Mira qué tramposa ¡Irene! ¡Irene! Pillada Cazada Funada Qué tramposa, tío No llega Mira, mira, mírala 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 Qué trampa, tío Qué trampa Qué rata de ponzoña, tío Mírala Qué tramposa Bueno, bueno, bueno Qué tramposa Bueno Bueno, qué rata Pirada, cazada Atrapada Bueno, bueno, bueno Lo que acabamos de ver Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí No, ya está Ya está Mira La lista la tengo Ya está Apúntale a la lista Irene GC Apúntale a la lista Ha tirado Ha tirado del cable D-game 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 acaba de tirar del cable Últimas noticias Últimas noticias No Noticias de última hora D-game tira del cable D-game ha tirado del cable Irene se hace la sucia Y es pillada Bueno Irene pillada haciéndose la sucia D-game tira del cable Águila asesina siendo el más hater del mundo Bueno ¿Has visto a la águila, tío? Águila asesina asesinada Ha intentado salir uno corriendo No sé quién era Y lo ha pillado Y lo ha tirado ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué está pasando en esta carrera? Es Chentini Es que yo creo que Chentini Ha pillado un montón de veces Águila asesina, eh Ay, Vargan Pues Tiene que entrar Jason Jason Kaos 84 No, no Yo me saldría Yo me saldría Han tirado todo del cable Han tirado todo del cable Es verdad, eh Mira, Alvaroto D-game Sauri Pero ¿sabéis quién? Meli Que justo está en medio Mira, verás A ver, vamos a ver a Meli Vamos a ver a Meli ¿Dónde está? ¿Está con la moto parada? Vale, Meli está Efectivamente Justo en medio del parkour Tío Justo en medio Meli, puedes Puedes meterte por ahí Por Por el medio Y pinta Meli, vas por el principio Vas por la primera Ay, la madre Ay, la madre Pero vas mucho por la primera Porque va a 11 A ver, voy a ver a Al que va a entrar ahora A ver cómo va Irene Vaya suciaca, eh Ah, tú, tú Vámonos de la carrera Todavía va por la tercera Pues nada Chicos Hasta aquí la carrera Ha sido un placer Irene Un like, eh Ha estado muy bien Ha estado muy bien, Irene Y ha sido una carrera Con muchas Con muchas ilusiones ¿Sabes? Sí Con muchos sentimientos Sí Y con mucho hate, eh Con muchos sentimientos Muchos sentimientos encontrados Muchos hate No sé Ha tenido un poco de todo, eh Me ha gustado Sí, sí Me ha gustado TheGain Ha Ha recibido Su propia medicina Sí, sí Su propia medicina, eh Sí, sí Yo, sí No sé Poe Lo que va a hacer No sé Lo que va a hacer Es Col nets